qué tal amigos cómo están en esta ocasión les traigo un tutorial como pueden ver en el título si tú tienes un problema de qué tu bluetooth se conecta automáticamente cuando se le pega la gana a cada rato entonces quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar cómo desactivar esta función para que no te suceda más si a ti recurrentemente se te activa el bluetooth tú lo desactivas y después a los minutos a las horas tal vez se activa sólo de nuevo entonces mira muy bien lo que tienes que hacer porque te voy a explicar cómo hacer desaparecer esto para que no te vuelva a suceder nunca más bien primero vamos a irnos a los ajustes del teléfono puedes tomar el camino que tú quieras pero ve a los ajustes una vez ahí vamos a buscar la opción que diga conexión y compartir vamos a darle aquí abajo momento vamos a buscar la opción que diga ubicación vamos a buscar aquí en ajustes funciones especiales no aquí no es contraseñas y seguridad van a buscar una opción que diga contraseñas y seguridad o bien la opción que diga la opción que diga privacidad ya que en los teléfonos está distinto entonces si ustedes tienen opción que diga privacidad o seguridad o privacidad y seguridad o directamente si ustedes tienen en el menú una opción que diga ubicación entonces esa es la que van a tener que encontrar una vez allí le dan clic y como pueden ver pues tenemos activada que el teléfono acceda a nuestra localización eso está muy bien porque sirve para muchas cosas para las aplicaciones etcétera les recomiendo que no se lo quiten lo que si vamos a desactivar aquí donde dice búsqueda le vamos a dar clic y como pueden ver tiene búsqueda de redes wifi y búsqueda de dispositivos bluetooth vamos a leer esta última permite que las apps y los servicios busquen dispositivos cercanos en cualquier momento aunque la conexión bluetooth esté desactivada esta función puede usarse por ejemplo para mejorar las funciones y los servicios basados en la ubicación entonces como pueden ver aquí nos está diciendo que el teléfono básicamente en cualquier momento va a activar el bluetooth para pues actualizar funciones de las aplicaciones etcétera pero la de arriba así que es muy importante la de las redes wifi pero la del bluetooth no porque pues no sirve para nada y aparte nos quita mucha batería entonces esta la vamos a desactivar y posteriormente ya no nos va a volver a activar el bluetooth solo simplemente cuando nosotros queramos y como les digo esta de aquí arriba de búsquedas de redes wifi esa sí es importante porque es así puede funcionar para descargar archivos actualizar cosas etcétera entonces pues eso ha sido todo amigos espero que les haya gustado y si es así denle un like y suscríbanse al canal también muy importante pueden dejar en los comentarios alguna duda problema o petición para tutorial y yo sin problema lo sacaré en el canal nos vemos en el próximo vídeo chao